Y bien, que ya sé que el risotto no es precisamente lo más ligero del mundo, pero hemos venido a jugar un día es un día y nos vamos a trapiñar un pastel de manzana extra cremoso, con un toque final que lo va a hacer todavía más cremoso si cabe. Bueno, ya lo veréis. Vamos con los ingredientes que es muy sencillito de hacer en realidad. No tiene fallo posible. Necesitamos 3 huevos de gallina feliz, 60 gramos de mantequilla, un sobre o lo que es lo mismo, 16 gramos de levadura química, 100 gramos de harina de repostería, 150 gramos de azúcar, dependerá un poco de la dulzura de la manzana que empleéis. Nosotros hemos cogido una manzana golden, pero dentro de ser golden es de las verdecitas, con lo cual aún tiene un toque ácido. Necesitaremos pesarlo y que nos salgan 800 gramos de manzana peladita, limpia y descorazonada. Y por aquí, ralladura de dos mandarinas o naranja nos da lo mismo y limón, así que sin más nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero de todo, vamos a hacer un poco de ruido para que monte los huevos con el azúcar. No vamos a separar, es un pastel, es compacto, pero al llevar tantísima manzana va a quedar extra jugoso. Estoy con el extra hoy que no lo quepo en mí de gozo. Y no va a hacer falta montar por separado las claras y las yemas, porque va a funcionar igualmente bien. Tiene un aspecto además tremendo. Todas las lamínicas de manzana van a entreverse cuando cortes el pastel, que es de lo que se trata. Ponemos por aquí azúcar, los huevos y tiene que por lo menos, por lo menos triplicar el volumen de tres huevos. O sea, tiene que levantar bastante. Mientras tanto, mantequilla y papel film para no montar chavisque en el microondas. Cuando derritáis en el microondas mantequilla, tened la precaución. Lo primero, de intentar encontrar el principio del papel film, que a veces cuesta. Madre mía, qué rabia da. Y lo segundo, poner papel film en el recipiente. Porque de esa manera, la mantequilla tiene un poquito de agua, ¿no? Entonces, cuando se junta la grasa al derretirse con el agua, ¡plas! Peta. Y como pete dentro del microondas, os aseguro que os lo va a poner perdido. Y vais a soltar un juramento y no hace falta. Porque con esta simple tontería que acabo de hacer, el problema se soluciona. Yo ya conozco a mi microondas, he hablado personalmente con él. Y él me dice que con 35 segundos a tope de potencia, la mantequilla se derrite sin que llegue a petar. Así que, vamos a meterle caña a esto. Vamos a hacer un poquito más de ruido y por aquí. Lo único que hay que hacer es coger la puntilla, meterle caña a esto, pensar en tus cositas, relajarte y pelar la manzana. Ya está. Fijaos el volumen del huevo, el volumen de los huevos, como han montado, que casi se sale de ahí, son solo tres huevos con azúcar. Ponemos la mantequilla derretida de golpe, la empapuzamos de golpe. Empapuzar, ¿eh? Qué bonito verbo, me encanta. Y a continuación le damos un poquito más de candela. Ahora, seguimos adelante. Mezclamos levadura con harina y la tamizamos. Movimiento muy importante y a ser posible, realizarlo también de forma sexy, porque cuesta lo mismo y está mucho mejor. ¿Por qué tamizamos la harina? Bueno, lo primero, por si hay alguna impureza, cosa que no suele pasar. Lo segundo, porque el bizcocho va a quedar, o el pastel en este caso, mucho más ligero, a pesar de ser un bizcocho contundente. Vamos agregando poquito a poco, así, y que se vaya entremezclando. Pero ya veis que lo hacemos todo con la varilla mezcladora. Bastante cómodo, no tenemos ni que ir con la lengua, aunque en este momento sí que lo haremos. A continuación, cogemos la manzana. Fijaos cómo la hemos descorazonado. Pues simplemente lo que hemos hecho es rodear el corazón con el cuchillico, tal cual. Esto lo dejamos por aquí y luego esto lo hacemos con el corte que yo empleo para la tortilla de patata, que es cortar por la mitad y láminas ni muy finas ni muy gruesas. Tal cual es como lo hago yo para la tortilla de patata, la patática la corto así. Es como más me gusta, aunque ya sé que hay mucha gente que la casca, la patata, etcétera. Pero bueno, para gustos colores, con tal de que sepa buena y esté bien hecha, para adelante. Tenemos esto listo, no os preocupéis, ya paro de hacer el pájaro carpintero. Y vamos a coger el toque definitivo para este pastel de manzana. Rallamos dos mandarinas. ¿Por qué sí a la ralladura de naranja y no a la ralladura de mandarina? Bueno, pues si tienes mandarinas en la cocina, pues ralladura de mandarina. Y si tienes naranja, ralladura de naranja. No pasa absolutamente nada. Sin llegar a lo blanco, como siempre, para evitar ese amargor. Un golpecito por acá. Y le ponemos también la ralladura de un limón. Es decir, va a tener un saborazo cítrico tremendo. Para mí la ralladura de los cítricos casi está mejor que lo de dentro. Lo empleo más como especia y lo de dentro como fruta, pues para hacer zumos, para acompañar, lo que sea. Pero lo de fuera me parece que tiene más valor, si cabe. Esto lo paramos, que ya lo tenemos. Y ahora esto ya lo vamos a hacer, fijaos qué cremosidad que tiene esto. Lo vamos a hacer con la lengua pastelera. Cogemos por aquí esto. Avanzamos y ponemos por aquí toda la manzana. Está pesada, eran 800 gramos de manzana lo que necesitábamos. Y aquí la tenemos con la ralladura de los cítricos. Al final casi va a parecer que no hay suficiente masa de pastel para tanta manzana. Pero no os preocupéis que está comprobado. Hay la suficiente para que llegue el conjunto y se quede todo. Pues como en una suerte de pastelito con muchas capas de manzana. Y ahora sí, vamos dando movimientos envolventes para que toda la manzana quede cubierta de pastel. Llenamos unos moldes de silicona hasta arriba con carambullo que sobresalgan un poquito. No os preocupéis que no sube demasiado este pastel. Al tener tanto peso le cuesta al pobre. Cogemos, llenamos a conciencia y luego golpecicos. Os ponéis en una parte de la mesa que no dañéis nada. Y golpeamos un poco para que se asiente. Por si queda alguna gorgolleta, alguna burbuja de aire que se elimine. Y nos vamos al horno. Como estos son moldes pequeñitos a 190 grados, yo creo que en 20 minutos está listo. Si lo ponéis en una flanera más grande, en un molde rectangular, en una pudinera de las de toda la vida, le costará un poquito más. A 190 grados, pero 35-40 minutos. De todas maneras, pincháis con una brochetita, sacáis, sale seco, ya está listo. Y así a simple vista podréis decir, pues bueno, bizcochito más. Ojo, ojo al interior. Vamos a cortar por aquí. Y mirad, capitas y capitas de manzana y más manzana. Cortamos por aquí también. Y esos recorticos, pues bueno, ya veremos qué hacemos con ellos. Tengo dudas, no sé qué puede suceder. Nos vamos a ir al plato y le vamos a dar los remates a esto. ¿Os acordáis? Os he dicho, vamos a ponerle un toque que lo va a hacer todavía más jugoso. Tengo un purécito de manzana asada. Simplemente cogéis en el microondas, cocéis dos manzanas con mantequilla y azúcar, trituráis y el resultado es esto. Esta auténtica maravilla, que es una de las cosas que más me gustan del mundo y que lo mismo vale. Para coronar un pastel, para un plato salado, para comerte las cucharadas, para acompañar unos buenos quesos, una tabla de quesos, un inventazo el puré de manzana asada. Cubrimos, ponemos aquí un montoncito más así bien cookie y rematamos la jugada. Las pinzas del postureo, por favor, que llevo una tirita en las manos y queda muy feo que se vea. Y ahí está, con las pinzas del postureo máximo, ponemos unos brotecicos de menta por aquí, por allá y por maracuyá. Y no me digáis que de un simple pastelico de manzana no hemos hecho un acompañamiento digno a la altura del risotto a la fragole que nos habíamos marcado. No dejéis de hacer este plato porque si no os penará. Os lo digo ya.